¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Un pequeño video. Bueno, hoy no es tampoco, pero estamos haciendo el cumpleaños de mi hijo que cumple un año. Les preparamos muchas visitas con Leiji. Espero que, bueno, no es más para mi hijo, pero más para los invitados. Como les enseñamos, preparamos todo eso. Ya trajimos. Estamos en la casa del tío de Leiji, pero miren, el tiempo está muy hermoso. Está lloviendo muy fuerte, entonces, bueno, vamos a ver. Antes mi papá ha previsto de poner unas carpas y unas mesas, porque al principio solo íbamos a poner una mesa para poner la comida, pero, bueno, papá, me siguió muy inteligente. Y como pudieron ver, también habíamos previsto de alquilar esos castillos de balón para que los chiquitos puedan divertirse, jugar y todo eso. No, pero miren, está todo mojado. Entonces vamos a empezar a ver las cosas con los primeros invitados que llegaron, que para eso llegan los primeros invitados, es para ayudar. Bianca nos va a ayudar con los balones antes que compras una máquina para ayudar. Indícanos cómo se hace. Mira, mira. Desde que pones, dice... ¿No te da miedo que se flote? No te me dio miedo. No te dobro. ¿Vení a grabar? ¡Chos años! ¡Feliz cumpleaños, Etan! Que sigas cumpliendo muchos años. Un mensaje para su año. ¿Un mensaje para su año? Sí. Que tome mucha leche y que no llore. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Gioloso aniversario, Etan! ¡Gioloso aniversario! ¡Bravo! 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 hay mucho sol, no van a ver nada espera, espera yo quiero una foto bebé, hola, ¿cómo te sientes? bebé, gordito, no entiende nada de su vida es tu cumpleaños, sí, esto es para ti para ti, puedes comer todo lo que quieras puedes comer todo lo que quieras sí, todo eso estoy yo mirando no, él es así, no le gusta hola, feliz de estar en la ropa felicidades chiquitinas, chiquitinas bien, chiquita ¿sabes sí? no, no lo has visto que hay Lizzie te gusta DITHA icken ¡Mira lo que están haciendo! A la carpa, izquierda, derecha porque nadie está de acuerdo. Por ahí, señora, ¿por qué se me paga? Sí, sí, eso. ¿Eso es para los bebés? Sí, sí. Para mí lo que sobra, dice. ¿Qué está haciendo? ¿Y vuest were you papá? ¿Qué sieht? Edan, ¿qué es lo que comete n mans? ¿En qué también? ¿Qué es lo que comete? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!